Que pena me das a verte tan triste y tan sorprendente Después de volar tan alto, que duro es caer No te puedes quejar, la vida te ha dado de todo Tuviste cariño de sombra y luchaste a perder Qué sorpresas nos brinda el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo, que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer salvarte Hoy que tú me ves tan triste y yo tan feliz Qué raro te ves, perdieron el brillo en tus ojos Quedó en el ayer de nombre, seguro de sí Sintiéndote un rey, el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas y...